Rosendo Y se divertirán Y se divertirán Buenas Buenas Tengo una cita hoy con el ministro Es algo muy importante Me está esperando Ay, lo siento, pero El señor ministro está reunido con sus colaboradores Desde las ocho de la mañana Pero ya son más de la una Bueno, pero es que cuando se trata Del problema del país Al señor ministro y sus colaboradores No les importa la hora Y creo que están discutiendo sobre la deuda externa Del país, del IVA Del aumento de la gasolina Y no sé cuántas cosas Trascendentales más Entonces señores No hay acuerdo Está bien Ustedes no difieren Muy bien Lo tomaré en cuenta Aló Mire Esta es nuestra última decisión Sí, la decisión final Dos pizza margarita Dos con cebolla anchoa Y dos con doble queso Pero rapidito Pero rapidito Trabajamos en equipo Yota que mecanografío Y ella se sienta En las rodillas Del que dicta Permiso, señor Manolo Mire, estamos organizando en la oficina Una rifa a beneficio de la viuda del finado Sandoval Es que, bueno, quedó muy pobre La viuda de Sandoval Sí, señor Manolo No es ella una mujer alta Gorda Y con gafas Exactamente La rifa es para ella ¿Usted quiere colaborar? Jolines, pues no Yo por ningún motivo me meto en esa rifa ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Quiere usted decirme qué hago yo con esa viuda? Si me la gano Con permiso, señor Mire, lo he venido a molestar Porque por ahí andan diciendo Unos compañeros envidiosos Que yo estoy cada vez más ciego Y que prácticamente no veo nada Mire, yo vengo a decirle Que eso es completamente falso Y yo cada vez veo mejor Así que, bueno, eso es todo Y con permiso Yo, señor gerente ¿Por qué lo trajeron? Bueno, porque Dicen que Que semos del otro lado Hable bien Somos Ay, qué chévere Tú también Entonces ya sé Vos tres Bien, amigas y amigos Eso es todo por esta noche Ha sido un verdadero placer Trabajar para ustedes Y un millón de gracias Por estar con nosotros Será sencillamente Hasta la próxima semana Y por favor No olviden Hagan bien Y no miren a quién Miren a quién Miren a quién Gracias por ver el video.